Muy buenos días, tardes o noches, mis queridas sabrosuras, mi nombre es Joshua y soy el director de Off Panel, el director en animación y bueno, ya que soy el único que se encarga de hacer la animación, pues ya que, ¿verdad? Bueno, hoy vengo aprovechando este pequeño video del Sweet Painting, que es una ilusión que hice recientemente para explicarles lo que es Off Panel o lo que queremos que sea en algún futuro, ¿no? Bueno, nuestro primer episodio ya está en una etapa casi terminada, muy probablemente se estrene a finales de marzo, tal vez hasta la mitad del marzo que sigue, ¿no? Bueno, Off Panel es un pequeño proyecto organizado por dos personas, que soy yo y mi amigo, mi carnal, que podría, que bueno, es mi director, que es el director creativo de mi serie, ya que yo solamente subo dibujando en mi creatividad, pues ya se acabó de hacer. Hace mucho tiempo, ya sabes, el empleo, la vida armada, armada, las cosas, ¿verdad? Lo que nosotros estamos buscando es hacer el entretenimiento para divertir a las personas, hacer algo diferente, nuevo y original para todos, algo que se salga mucho de lo que es el molde de las cosas, ¿no? Por eso el nombre Off Panel, que es fuera del panel o fuera de lo común, podría traducirse de unas cuantas maneras. En nuestro primer episodio que vamos a sacar al aire muy pronto, es un capítulo piloto, podría tomarlo de esa manera. Solamente es una pequeña animación experimental en la que estamos probando lo que es la animación cuadro por cuadro, porque la verdad a mí me cae de nabo la animación vectorial. Para mí, como que pierde el chiste y pierde su lado artístico o la animación a causa de la animación vectorial, porque ya son títeres, son muñecos ya previamente hechos y tú nada más vas haciendo los movimientos ya programados, ¿no? Bueno, eso sería todo. Los invito a que pasen aquí a mi página de Facebook, que es facebook.com-grupo-off-panel. Y si esto está subido a Facebook también, que probablemente vaya a crear el canal, está aquí abajo en la descripción pondré los links para que accedan a la página de Facebook y al DeviantArt oficial de nuestro proyecto. Le doy muchos agradecimientos a mis amigos que me están dando muchos ánimos y a personas que he conocido recientemente que me quieran apoyar en el proyecto, como la señorita Feru, que va a ser nuestra actora de doblaje para algunos de nuestros personajes. Y a mi amigo Neko Kazaki, que es mi director creativo. Y a otros cuantos amigos, porque, bueno, la verdad soy muy malo con los nombres y mi memoria me está fallando. Así que, aquí les dejo este pequeño sitpiting y espero que lo disfruten. Yo soy George y soy el director de Off Pandora. No olviden darle like a la página y a seguirnos. Ya saben, sabrosuras, esto va a ser el comienzo de algo más grande que Beta La Roach. Bueno, probablemente, la verdad no lo sé. Ustedes sigan. Blah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.